Enlace Televisión dará inicio hoy a las 8 de la noche a la sección Diciembre Más Cerca de Ti en el marco de esta temporada de fin de año. En este espacio los protagonistas serán todos nuestros televidentes que participen por medio de los sorteos, mensajes y su sintonía. Empezamos hoy, Diciembre Más Cerca de Ti, 2019. Vengo acompañada presentando con la Pola Jaimes. Entre las dos vamos a desarrollar un programa durante todo un mes donde salemos viendo las costumbres decembrinas, todo lo que nosotros, los barranqueños y quienes nos visitan en esa temporada, pues desarrollan, que es como por ejemplo hacer la novena, que elaborar el arbolito en familia, visitar lugares tradicionales de la ciudad, entonces mostrarle todas esas opciones que hay, dónde visitar en cuanto a cuadras navideñas, en fin, todo lo que tiene que ver con la Navidad. En este 2019, Diciembre Más Cerca de Ti, llega a las pantallas de Enlace Televisión Más Recargado que Nunca, con invitados, premios, visitas a distintos sitios de Barranca Bermeja, esto con el fin de brindarle a nuestros televidentes un mensaje lleno de alegría, buenos momentos y sobre todo premiar su fidelidad durante esos 25 años, conectándose a diario con Enlace Televisión. Vamos a desarrollar muchísimos concursos, regalos por doquier, van a haber no solamente para los niños, sino también para los grandes, serán muy atractivos, tendremos secciones, tendremos también invitados para que ustedes estén conectados y disfruten también con Enlace Televisión las noches decembrinas con Diciembre Más Cerca de Ti. La Pola Jaime, junto con quien les habla Sofía Cogoyo, los estará esperando de lunes a viernes a las 8 de la noche para que disfrutemos la Navidad con concursos, con invitados, con secciones, con buena música, para que disfrutemos de una manera distinta estas Navidades y por supuesto solo por Enlace Televisión, los esperamos. De lunes a viernes todos los televidentes se pueden sintonizar con la sección Diciembre Más Cerca de Ti desde las 8 de la noche por medio de la señal en vivo y plataformas digitales.